¡Eh, muchachos! ¿Qué le pasa a Lorenzo Llorón que está llorando otra vez? Debe de estar triste por alguna cosa triste. Vamos, Lorenzo, deja de llorar. No estés triste. La vida es bella. Vamos, Lorenzo, sonríe. ¡Ay, ay, ay! Tenemos que conseguir que deje de llorar. Sí, sí, a ver si conseguimos alegrarle un poco. Yo puedo contarle un chiste. Cuéntaselo. Lorenzo, te voy a contar un chiste. ¿Tú sabes? El del señor que va al médico porque se duerme. ¿En qué trabaja usted? Pues mire, soy pastor y cuando empiezo a contar las ovejas me duermo. No le ha hecho gracia. Sigue llorando. Sigue triste, triste. Pues el chiste es bueno. Sí, sí, es raro. Vamos a probar cantándole una canción a ver si se anima. ¡Tono! ¡Clementina! ¡Clementina! ¡Clementina del amor! ¡Cielos! Sigue llorando. Pues no lo entiendo. Es una canción muy bonita. Vamos, Lorenzo Llorón. No estés triste. No hay nada que hacer, chicos. Nada que hacer. Vamos, Lorenzo. Déjate llorar, hombre. Yo no estoy triste. Y si no estás triste, ¿por qué lloras? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me estás pisando el dedo gordo. Lo siento. Tranquilo. Ya no llora. ¿Ya no? Sí, vuelve a estar contento. ¿Ya eres feliz, Lorenzo? Sí, ahora sí. ¡No! Te acabó el llanto, ¿eh, Lorenzo? Bonito. Me siento tan feliz, tan feliz, que me dan ganas de llorar. ¡No! Así es, Lorenzo Llorón. Sí, no hay nada que hacer. Es un caso perdido. Lorenzo Llorón, Lorenzo. A cualquiera que se le cuente esto no se lo cree. Me acabo de dar un golpe en la cabeza. ¡Ay! ¡Ay!